Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más. Hoy traemos para ustedes la segunda entrega de estas historias de 10 premios millonarios pagados por casinos. Si pensaste que en el video anterior habían historias sorprendentes, no puedes perderte esta segunda entrega donde traemos para ti 5 historias más que estoy segura te dejarán con la boca abierta. ¡Acompáñame! La primera historia fascinante de esta entrega se trata de una afortunada ganadora de 60 años, quien prefirió no dar su nombre. Con perseverancia pudo ganarle al casino del Palace Station. Esta mujer llegó a acumular 680 mil dólares en el Palace, pero no se detuvo y en el constante ganar-perder, la suerte le sonrió, pues alcanzó un megabooks de nada más y nada menos que 27 millones de dólares con los que se dice se retiró. En marzo del 2003, un ingeniero que prefirió permanecer anónimo fue a Las Vegas a un partido de básquetbol y horas antes de que este comenzara decidió probar su suerte. Ya en el casino del Excalibur decidió que su jugada serían las tragamonedas, en las que al llegar a los 100 dólares se activó un premio alto. El monto total ganado fue de 39 millones 713 mil 982 dólares, que es más o menos lo que ganaba el casino en términos de utilidades mensuales. El joven decidió que su dinero se dividiera y se le pagara un millón y medio de dólares cada año. Esta historia del millonario australiano Kerry Parker, que fue el hombre más rico de ese país con un patrimonio de 6.500 millones de dólares antes de morir en 2005, tiene un final feliz también para los empleados del casino. Una noche en Las Vegas decidió probar su suerte en el Black Jack y Baccarat, pues el multimillonario tenía curiosidad de saber cómo funcionaba el juego de naipes. Esa curiosidad lo hizo llevarse a casa 33 millones de dólares, que Parker no pudo evitar compartir con el personal del MGM Grand. Los afortunados fueron la camarera principal y el camarero que le sirvió a quienes les dio un millón de dólares a cada uno. El primero de junio de 1999, en el Caesar Palace, un empresario de Illinois encontró una máquina de megabooks y jugó su primera tirada por un valor de 10 dólares. Sorprendentemente, ganó inmediatamente y consiguió un bote de más de 21 millones de dólares. El ganador decidió permanecer en el anonimato. Seis meses más tarde, el 26 de enero del año 2000, Jay Brennan, camarera de cocteles en Las Vegas, ganó casi 35 millones de dólares en una máquina de tragamoneda megabooks, jugando menos de 100 dólares. Esto ocurrió en el Desert Inn Hotel and Casino, al cual fue para celebrar el cumpleaños de su suegra. En este caso, lamentablemente, el gran golpe de suerte de Jay fue seguido de una tragedia. Un trágico accidente pocas semanas después de su gran victoria la dejaría paralizada del pecho hacia abajo. Los especialistas le han dicho que ninguna cantidad de dinero podrá ayudarla a caminar de nuevo. Una muestra más de que el dinero no lo es todo. Es indiscutible que los juegos de casinos son especialmente emocionantes y entretenidos, pero además un golpe de suerte puede llevarnos a ganar cantidades de dinero a veces muy importantes. Estas emocionantes historias con resultados increíbles son ejemplos excepcionales de aquello. Por último, queremos recordar que la apuesta responsable es siempre indispensable a la hora de disfrutar los apasionantes juegos de casino. Así finalizamos el video de hoy con estas fascinantes historias. Gracias por estar conmigo una vez más. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todo el contenido nuevo que tenemos para ti en Caliente Casino. Yo soy Andrea H, nos vemos en la próxima.